Música Dressed in black, distinctly visible tattoos on her body and wrinkles on her face. An elderly lady is busy doing embroidery. The distinctive embroidery, detailed thread work and profusion of colours. All perfectly stitched together are hallmarks of the Rabari tribe to which she belongs. The Rabaris are an indigenous tribal caste of nomadic cattle and camel herders and shepherds, mostly living in North West India, particularly what is now Gujarat. Hasubain is an artisan just like our lady in black. She's also an expert in the very unique style of Rabari embroidery. Famous the world over, Rabari embroidery symbolizes the mythology, ritual, sculpture and life of the Rabaris. We have a lot of religious traditions, but I have a lot of religious traditions. They have a lot of religious traditions and I have a lot of religious traditions. . . . . Por lo que la gente ha visto que los blancos se han visto que las blancas se han visto. Pero, la falta de los mercados de los mercados, desclinando sus habilidades de la habilidad de los mercados en la ciencia de nuevos mercados, significa que el número de artesanos, los trabajadores y los weavers de la India ha sido despejado. En los últimos 30 años, esta número ha ido por 30%. Más información www.usha.org As the Silai School program was opening up new schools in Kutch in 2013, the team came up with a new idea to preserve the dying arts and crafts of India. The Silai School program has also been extended to many artisans who were doing a lot of traditional work in terms of embroidery, mirror work and other things. But they didn't know how to stitch and sew and probably that was the reason they were not able to add value to their existing creations. This sewing and stitching knowledge has enabled them to make products which could be pouches, bags, even garments like lehengas, tops and this has enabled them to earn a higher income using both their traditional motifs in terms of embroidery as well as the finished products. We are working in the entire Gujarat. And there are 900 schools. There are classical schools, 265 schools and other satellite schools. And we are ensuring that all these schools can be generated from their income. So in our S.I.E. in Kutch, there are 120 schools. And we work with them. It is wont over 20! We need decent $5. We need least thousands of jobs,but we stay, enough labor for our time. We have years of suffering. Those of us have been just kind of working on the safe casi. Y ya estábamos. Así que la gente se hacía con el tiempo. No se hacía tiempo. Usha colaboró con Cala Raksha, un truco dedicado a la preservación de la tradición de la arte. Cala Raksha proporciona una plataforma para vender productos de las mujeres de la Silla School Program. Cala Raksha es la idea de que no nos ayudamos a la pregunta. Cuando el trabajo de la marca y hacer nuevas productos de las mujeres y generar su dinero. Tenemos un centro de la vida donde hemos preservado los productos. Especialmente para nuestros nuevos artes que nos nuevos generos que tienen un trabajo para llevarse a markete. Para poder llevar el trabajo a la vida de la carne. Para poder hacer el trabajo antes y cómo hacer las nuevas cosas. y cómo usan los motifs y los colores, como usan los motifs y los colores, como usan los colores de 100 y 200 años, que hemos preservado todo esto para revivir. Usha Silai School Programme y Calarraksha, comenzaron su viaje en 2013. Mami y Calarraksha, cuando la escuela empezamos a poco, pero después me dijo que si hay algo que hay, entonces puedes hacerlo. Pero si tienes un interés y quieres hacer esto, puedes aprender conmigo conmigo. Me estaba interesando que no, me debía aprender. Silaib y Bharatkam, me estaba interesando que aprender. Yo me he aprendido conmigo y ahora me he aprendido conmigo. Y ahora me he aprendido conmigo, me he aprendido a poco de 3,400, o sea, me he aprendido a poco de 8,000 a.m. Yo me he aprendido a poco de dinero. Porque antes, nosotros trabajábamos muy bien, pero no era tan bien. Pero no era tan bien. Pero ahora, cuando nos enseñamos a la escuela, y todos nos conocen que trabajamos, hay un rendimiento de dinero. Hay un rendimiento de dinero. Pero continúe el camino en el futuro, va a pasar estas habilidades a los futuros. Hay muchas personas que hayan interesados. Entonces, los que hayan interesados, pueden ser más grandes. Hayan interesados. 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 form of embroidery from Bihar. Sujani breaks up into Su, which means facilitating, and Jaani, meaning birth. Quilts for newborn babies were made by stitching together colorful patches of old clothes, and then Sujani embroidery was done with colorful threads to create motives and designs. So we thought that the houses were made by Sujani burg, but they were made by their son to give their children. So we thought that why are they living in their children? We thought that the houses were made by their children, and the whole country was made by their children. We thought that Sujani kala was made by their children, so that it was not a colorless. la vida de la ayuda de la BNKK y la Ushah Silai School Programa. Ella fue ya una experta en sujaani y la Ushah Silai School Programa también traicionó a la swing y en la estética también. Ahora, la Ushah es matando a otras mujeres también. La Ushah es mejor que 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 la Ushah La Ushah Silai School Programa no solo ha dado las mujeres nuevas habilidades, sino que también ha givenido a la Ushah y a sus alumnos una plataforma para vender sus productos. Desde allí, se puedan venderse abrió los mejores libros de trabajo en la Ushah, el Echu, la Ushah es mejor que las mujeresนte a partir de los 3 sujamis otros bandidos, las mujeres inviando a hacer las bromas del piñónBookul nein, de las mujeres ¿qué puede el trabajo de un Conv hail Михaño o las mujeres como Kusum Devi y Hasubayn son heros en más de una manera que uno. No solo son las clínicas de mantener alivar las artes como Sujani y Rabari, son también ayudan a empoderar otras mujeres en sus ciudades con confianza y resiliencia. Gracias por ver el video. Manipur is the jewel of India. The state has the highest number of handicraft units as well as the highest number of craftspersons, skilled and semi-skilled artisans in the entire northeastern region. Manipur also ranks among the top five in terms of the number of rooms in the country. And not to forget, Emma Bazaar, one of India's largest markets run by women. This market primarily sells handloom and handicraft products such as earthen pots, knives, shawls and puppets, as well as all kinds of dried fish and vegetables. But with time and modernization, the jewel of India is losing that shame. The Usha Silai School program, with the help of local NGO PDS or People's Development Society, has taken charge to turn things around in Manipur. We are working in the field of empowering the women's sectors in the sense of income generation activity, say, skill development, capacity building and financial literacy. In our Manipur, so many traditional cloths, traditional dress, traditional stitching is there. After Usha coming, the production and their work is also increased. The Usha Silai tattooed in the country with привыч to the other people in kinau. We are all working in the country with Takahit. This is not a stretch of life. We are all working in the country with my friends, we are all working in the country with our children. We are all working in the country, we are all working there. To see who is now here and we are all working in the country, we are all working there. Our families are working there and our communities are working there El color es la que se transforma en la forma de color. Para el público, los hazes son los diseños. Para que se designa a la forma de diseño. Como todos los trabajos y los trabajos de la forma de diseño. Por eso, el modelo es que el modelo es la que se transforma. Por eso, el modelo es el modelo es el modelo. Por eso, el modelo es el modelo. Entonces, los estudiantes se hacen asombrar al que ellos tienen que hacer. No, 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 no. El desarrollo de las personas que están en la zona de 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 la zona. La cinta se estaba preparada para hacer las cinturas con su forma de 3 y 4. Los cerrados de la tierra los cerrados de muertos de muertos de muertos para trabajar en la cima, desde el Señor de los cerrados de los cerrados, y la hacer las cinturas desde el mismo tiempo. En el momento, la cinta y la cinta se designa. La vida de las casas y los mosquitos nets son especialmente para las casas de newly marido que es el periodo de las casas en Manipul. Para que se encuentre esa demanda, ella está construyendo un espacio más grande. La Ushah Silai School Programme ha mostrado cómo se empiezan a un simple start y sostener su negocio así que se puede escalar sobre los años. Ahora, la Ushah Silai es capaz de manejar su negocio y su micro-unit de negocio al mismo tiempo. Hacer una gran parte de la Ushah Silai School Programme ha mostrado la Ushah Silai School Programme. La Ushah Silai School Programme ha mostrado la Ushah Silai School Programme. En el momento en que la gente se ha convertido en una de las familias que se han convertido en una de las familias que se han convertido en una de las familias. y yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. En su comunidad, Sunita es reconocido como la fuerza de la gente y las mujeres involucradas en diferentes trabajos o en la obra de arte. Las mujeres aprenden las enseñanzas de confianza que pueden ayudarles a la vida de la vida. Así que, juntos, pueden seguir la identidad de Manipur como la juventud de India.